Está en comunicación con Radio Costa Paraná el doctor Adolfo Lafourcade, que fue presidente de la Cámara de Diputados en el periodo de Sergio Montien entre 1999 y 2003. Una parte de ese periodo ejerció la presidencia de la Cámara de Diputados. Doctor Lafourcade, Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, desde la Radio Pública. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va Leguizamón? Le hago una corrección. Yo también fui la compañía de Montien con el mejor resultado, por supuesto, en el periodo de 83-77. Y ahí mis padres en los dos últimos periodos también me eligieron presidente de la Cámara de Diputados. Y en la instancia del 99-2003, como encabezaba la lista de diputados, iba con Montien el candidato de gobernador, me tocó ser presidente de la Cámara de Diputados por ser cabeza de lista. Y un periodo bastante complicado. Fue difícil ejercer la presidencia, ¿no? Más que complicado. No solo ejercer la presidencia, sino la propia gestión, donde pasamos por un periodo muy desgraciado, con un gobernador equivocado, rodeado de gente que no tendría por qué haber estado al lado de Montiel, desde el arranque, hubo nombres muy cuestionados. Y por tanto, yo tuve muchas dificultades en mi relación con Montiel, al que tal yo le tenía afecto, precios, respeto, pero que de cualquier manera equivocó todo su gestión del gobierno. Usted tomó una decisión, siendo presidente de la Cámara de Diputados, es que fue reducir los montos que tenían para pagar contratos cada uno de los legisladores. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Y qué le generó? Mire, primero concretamente, cuando asumí la presidencia de la Cámara de Diputados, a los tres días, cuatro días, no me recuerdo, porque han pasado muchos años, convoqué una conferencia de prensa, en la gestión anterior que la encabezó como presidente de la Cámara de Diputados, el entonces Uribarri, había ejecutado un presupuesto de más de 17 millones de pesos, lo que es lo mismo hablar de 17 millones de dólares. Yo di una conferencia, nadie sabía, ni el periodismo radial, escrito, televisivo, cuánto ganaba un diputado, cuánto tenía por contrato, lo que sea. Yo hice una conferencia de prensa, le dije que el presupuesto de la Cámara de Diputados, junto con mis asesores, digamos, del ámbito administrativo, y una gente que me acompañaba, elaboraba un presupuesto de 11.582.000 pesos, es decir, 11 millones de dólares contra 17 millones y algo que había ejecutado el año anterior el diputado Uribarri. Era realmente algo que rayaba en el escándalo, tal ejecución presupuestaria. Así que me propuse atender todavía, y por supuesto a cada diputado se le daba, se le asignaba en este presupuesto que yo había confeccionado, una asignación de 10.000 pesos, lo que era igual a 10.000 dólares, para que se pagaran sus asesores de todo tipo, secretarios, empleados, eso era lo que tenía. En su momento me habían pedido 20.000 pesos, 20.000 dólares por mes, y le dije que de ninguna manera, que para mí con 10.000 pesos, 10.000 dólares, sobraba para ejecutar, digamos, todas las asignaciones de personal. ¿Y cómo le fue con esa decisión? Bueno, y a la pierna de Uribarri me dice, bueno, pero diputado, ¿y le va a alcanzar el presupuesto? No, mire, ustedes lo que tienen que hacer es hacer, es que transcurrido un año, cuando yo termine de ejecutar el presupuesto, venir a decirme cómo salió, si le alcanzó la plata, vengan a fin de año, pregúntenme, y así se hizo, y resulta que yo, en ese sentido, había ahorrado sobre el presupuesto, digamos que había elaborado, hice un ahorro de 150.000 pesos. Así que finice la comparación entre la gestión de Uribarri de un año antes a la gestión mía. ¿Y qué consecuencias tuvo haber cometido un sacrilegio para la corporación política? ¿Reducir el monto que tenían para contratos? ¿Qué pasó después? Bueno, eso, yo por supuesto al año, sufrí una embestida de Uribarri junto con el presidente de mi bloque, el personaje que ha seguido hasta ahora, es decir, estuvo de presidente del bloque del radicalismo, después pasó, creo, a la gestión de Uribarri peronista, Uribarri kirchnerista, y hoy es peronista bordet, así que un peronista, digo, se me ocurre decir que Rodríguez Signe, fiscal de Estado, fiscal de Estado de dos gobiernos, uno netamente kirchnerista, y bordet que no se sabe qué es, si es peronista, kirchnerista, de la federal, qué sé yo. De cualquier manera, vuelvo a repetir, tuve dificultades, pero en el segundo mandato le tocó a Maín, creo, y después hizo cargo de la Cámara de Diputados Rodríguez Signe, presidente. El único diputado de los oficialistas que éramos en ese momento, el único que no votó fui yo, incluso hice unas reservas ahí, que estaban en una versión estaquigráfica. Y por supuesto, por supuesto que tuve dificultades a través de todo el año de gestión, de como presidente, dado el embate que había contra el presupuesto de la Cámara, que lo ampliara, que esto, que lo otro, en fin. En fin, es como todo esto, como la política. Lo que pasa es que mi información representaba un poco el antisistema, un poco contra el antisistema. Y usted es muy crítico de sus propios pares, del radicalismo, sobre todo de quien fue diputado en ese momento, Julio Rodríguez Signe, luego convertido en fiscal de Estado. Es muy crítico respecto de cómo fue el manejo, ¿no? Y de la oposición que tuvo dentro de su mismo partido. Bueno, mire, Leguizamón, concretamente yo terminé totalmente sin diez bloques, nos apartamos con Ana Danche, lo de Paraná, y con los dos socialistas, Reciardo y Fortuny, hicimos un bloque propio, y terminamos en definitiva frente a la Tocinio, que cometían los que lo rodeaban a Montiel, pidiéndole el juicio político. Cuestión que conseguimos los dos tercios, conseguimos los dos tercios, y en una sesión, que era de tener muy presente Uri Barri, porque se reía cuando votó el Real, compraron el voto de Real, un diputado de Colón, que nos sorprendió a todos, quitándonos justamente un voto de diecinueve que teníamos, votando por la negativa. Se habló de que hubo mucha plata de por medio, y que hubo diputados radicales y peronistas, en esa transacción que hicieron entre Montiel, Alacino, y algunos hombres que hoy todavía deambulan por el radicalismo. La furcada, y le traigo al presente, en la actualidad hoy en la Cámara de Diputados y de Senadores también, hay una investigación judicial que trata de esclarecer qué pasa con los contratos de los legisladores, porque detuvieron a cinco personas con unas tarjetas de débitos, eran contratados de la legislatura, y ahora la lupa judicial está en los contratos, pero se pudo haber enterado que la Cámara de Diputados rechazó un oficio del Ministerio Público Fiscal, y ahora el Senado dijo que se va a poner a disposición, pero esperan más detalles. ¿Cómo ve esta situación en la actualidad con esto de los contratos en la legislatura? Mira, el tema de los contratos, si usted no lo transparenta, como lo hice yo, que lo di a conocer a la prensa, al presupuesto, cuánto ganaba cada legislador, que no se sabían para nada cuánto ganaba, cuánto tenían de contratos, todo se hace un poco transparente. En el periodo anterior, la gestión de Busti, donde en el Senado imperaba un doble presupuesto, el presupuesto del Senado y el presupuesto que se llamaba Programa 17, que se reputían ingentes fondos, pero miren, era un enorme presupuesto, créanme, Leizamón, hablo del periodo antes del 95-99, era, creo que Alaní era presidente del Senado, es decir, vicepresidente, vicegobernador y presidente del Senado, estaba un personaje, Cretón Pereira y Yedro, y había cinco radicales, que eran los que tenían mayoría en el Senado, que fueron investigados, que fueron sospechados de corrupción, de que arreglaban con Yedro, con Cretón Pereira, con Alanís, y nosotros sabíamos perfectamente que esto era así. Yo de esos cinco diputados, doy fe de que en la gestión posterior, en nuestra gestión, en el Senado, desapareció importante documentación que investigaba Rovira, que era, se acuerda, estaba a cargo de la Ficaría de la Ficaría de la Administración, que hicieron la vida imposible entre peronistas y radicales, hasta que consiguieron destituirlo, incluido el Superior Tribunal de Justicia, a través de algunos personajes conocidos en ese momento, que ocupaban los cargos de las vocalías. Así que, le digo, si hoy hay una investigación, yo voy a dictar una norma, que ha de estar vigente, capaz, porque no, no, yo dicté una norma, como presidente de la Cámara de Diputados, que cada diputado tenía que rendir cuentas de la gestión, es decir, para tu cuenta de los 10 mil pesos, o 10 mil dólares que se daba, sino también, que no podía, había una provisión expresa desde la presidencia, por esta resolución que yo tomé, y que un diputado no podía cobrar ni percibir lo que sus empleados se les asignaba, o se les daba como remuneración o asignación. Y yo sé que hay hoy una investigación, o que hubo una investigación, fueron condenados, creo que se habían condenado, entre otros, el ex senador Re, y Alanis, y no sé cuál, y el sobrino, y que Tom Pereira fueron con juicio abreviado y tuvieron una pena condicional. Ah, bueno, fueron con juicio abreviado, así que fue, arregló bien la justicia con esos diputados. Y que sé, cómo la justicia va a resultar creíble cuando le arreglan la situación a quienes desfraudaron, ¿no es así? La administración pública metieron la mano en la lata, así que le dieron un juicio abreviado, qué bárbaro, me suena realmente sorprendente, no estaba enterado de eso. Y por ese juicio, el juicio al ex vicegobernador Héctor Alanis, ¿pasaron algunos legisladores de su época, como Juan Redruello, Jorge Crenz, Lucio Angelino, ¿los recuerda? Bueno, yo mire, ¿saben qué? Nosotros no estamos a cargo de la investigación de estas personas, de estos ex diputados, que incluso ocuparon puestos importantísimos, cosa que a mí me sorprendió en nuestro gobierno, en el gobierno que armó Montiel, y cuando hicimos la reunión, Crenz, creo que era, no sé, era dentista, Redruello, era un hombre político de toda la vida, Humberto Re, también un hombre político, Ferro, secretario, entonces el secretario general de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, Londra, que había ocupado un puesto de senador en el periodo que hablo yo, de Burti, la verdad que, yo me sorprendí, me sorprendí, me olvidaba de un apellido que es tradicional ahí, y era uno de los que estaba nombrado dentro de los radicales, como que recibía, percibía en esa, en ese raíz de, yedro, que terminó procedido y condenado por la justicia, a Enrique Carbón. Recibió ser ministro de gobierno después de, de nuestro gobierno, del Carbón, Sergio Montiel. ¿Y qué recibía Carbón, me dice usted? No sé, mire, yo te digo, lo puedo nombrar a Carbón porque el asesorio delegado, el asesor legal de, si no algo, algo por el estilo, pero que de cualquier manera, en los corrillos de la Casa de Gobierno, en la época que gobernaba Busti, que Pedro era el personaje que manejaba los fondos del programa 17, que estaban asignados a la vicegobernación, eso gobernaba estos nombres de cuatro o cinco radicales cuyos papeles del Senado se perdieron todos, cuando Rovira quise investigar, encanar, o qué sé yo, fue tal el escándalo que no se lo permitieron y los papeles desaparecieron, así que no, no puedo decir, bueno, Enrique, ¿cómo recibíamos? sí, recibía el asesor del Senado y después terminó siendo, en el gobierno nuestro, que ganamos con el voto de Concordia, con quien resultó gobernador por el voto decidido con Concordia, fue ministro de Gobierno. ¿Cómo ve ahora la realidad en la Cámara de Diputados? Por ejemplo, está de presidente de la Cámara de Diputados Sergio Ribarri, ex gobernador con algunas causas judiciales importantes en la justicia y con dos pedidos de desafuero por parte de la justicia en dos causas. ¿Cómo ve? Y la Cámara de Diputados todavía no lo desaforó, ni siquiera trató el tema. Le pregunto, en este caso, ¿cómo ve la situación? ¿Qué le parece? Mire, yo estoy retirado de la vida política, volví un poco activamente para acompañar a algunos muchachos jóvenes, leo muy poco los diarios, leo los diarios nacionales, poco de la provincia, pero de cualquier manera en la provincia de Anterrío, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, realmente hay muy poca transparencia. Esto lo veo de afuera, hay muy poca transparencia, hay una inactitud total, una ineficacia total de los diputados de este espacio que yo podría integrar, digamos, como radical que cambiemos, que deberían haberse puesto al servicio de los que denunciaron en su momento a Uribarri por el requisimiento ilícito, deberían haberse puesto al servicio y trabajar activamente con este muchacho que hizo la denuncia, no me sale la apellida ahora, pero creo que era un estudio de Mulet y otro más, no me acuerdo. ¿Mulet? ¿Pagliotto? ¿Cómo? ¿Pagliotto? ¿Mulet? No siento. ¿Mulet o Pagliotto puede ser? Pagliotto, Pagliotto, cuando Pagliotto le hace la denuncia por el requisimiento ilícito. Los diputados de Concordia que tienen espacio también, me lo voy a nombrar de verdad nombre y apellido, uno es Alberto Roldan que fue funcionario de Montiel y el otro creo que se llama algo así como de Petri, no me acuerdo de lo que me ha pedido, un diputado de Concordia del PRO que nunca visitaron el despacho de Pagliotto para decirle qué necesitaban en la legislatura. Esto habla a las claras de que el espacio de Cambiemos en orden a la legislatura, a la Cámara de Diputados así pareciera que no le interesa lo que es para nosotros es algo demasiado importante como es militar en el ámbito constitucional, institucional, jurídico, legal y pareciera que eso no existe para los diputados de Cambiemos. Bueno, a principios de año cuando se eligieron las autoridades de la Cámara Cambiemos votó... No lo estoy escuchando. No, le iba a recordar un dato que a principios de año cuando se votaba las autoridades de la Cámara Cambiemos votó para que sea presidente de la Cámara de Diputados nuevamente Sergio Rivarri. Bueno, el hijo de Rivarri debería ser investigado por la justicia, Rivarri debería estar procesado por la justicia por el enriquecimiento ilícito. En fin, ¿qué quiere que le diga? Yo lo conocí a Rivarri, lo traté, sabía lo que tenía y lo que siempre tuvo. Es decir, sueldo de la administración pública. Y no se puede ser rico ni tener un pasar fastoso o muy bien acomodado con un sueldo por más diputado senador que sea presidente del bloque fiscal de Estado no se puede ser rico con lo que se gana en la vida pública. Así que le digo acá lo que hay es poca transparencia muy poca transparencia en todos los ámbitos del momento mismo que en la justicia tampoco hay transparencia. Podríamos resumir usted lo conoció de pobre a Uribarri. Sí, sí, podría decir que lo conocí muy de pobre en un acto cuando ganamos los radicales por primera vez en la provincia de Cerrío. Uribarri trabajó para el radicalismo. Era peronista, por supuesto, siempre fue peronista. Fue un hombre fiel a Jorge Pedro Augusti. Tan fiel fue que cuando lo hizo gobernador Jorge Pedro Augusti le soltó Uribarri la mano a Gucci y se volvió el kirchnerista. Gracias doctor Lafourcade por este contacto con la Radio Pública de Paraná. No, por lo contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.